Los dos sondeos publicados en este último puente por la razón y por el país son enormemente contradictorios. Mientras que en el Ayuntamiento, según la razón, el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos alcanzaría la Alcaldía, en la Comunidad de Madrid, según el país, el Partido Popular caería de forma muy significativa. La operación Lezo no lastra al Partido Popular, hoy gobernaría la capital. Lograría un concejal más que en las elecciones de 2015, pese a la dimisión de Aguirre. Carmena es la única que retrocede. El 3 de mayo llegaba al fin al Congreso el proyecto de presupuestos del Estado. Una vez logrado el apoyo de Ciudadanos, la parte central de las negociaciones desarrolladas por el Gobierno la ha ocupado el PNV, que va a apretar al Partido Popular hasta el último segundo en la doble mesa de negociación abierta entre Euskadi y Madrid. El presidente del Partido Nacionalista Vasco es quien ultima los flecos de una negociación que, como primer hito, supondrá cerrar el acuerdo entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco sobre los 1.600 millones de euros que reclama Vitoria. Además, los nacionalistas vascos han conseguido que Madrid rebaje la estimación del cupo, el dinero que anualmente entrega el Gobierno vasco al central, por los gastos que asume el Estado en el País Vasco por las competencias no transferidas. Una rebaja del 44%, que marcará el criterio sobre este pago de Euskadi al Estado en los próximos cinco años. Aunque Mariano Rajoy ha asegurado en innumerables ocasiones que no habrá referéndum en Cataluña, Carles Puigdemont insiste en ello. El presidente de la Generalitat ha lanzado esta semana su penúltimo ofrecimiento para una votación acordada desde Granollers, donde la Asamblea Nacional Catalana, la ANC, celebró su quinta Asamblea General. Se está ultimando el denominado Pacto Nacional por el referéndum, que agrupa a diversas entidades catalanas con el objetivo de impulsar la autodeterminación por cauces legales. La Generalitat dará por agotada la vía para un referéndum acordado después de recibir la negativa de Rajoy a esta última propuesta y pondrá a continuación en marcha el procedimiento unilateral. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 se reúnen este sábado en Bruselas para hablar del Brexit, la negociación y las consecuencias muy inmediatas. Los 27 tienen que aprobar este sábado las directrices de la negociación. El pasado 29 de marzo el presidente del Consejo, Donald Tusk, hizo circular su propuesta entre los países. Ahora, un mes después, los primeros ministros y presidentes tendrán que dar el visto bueno al documento final con algunos cambios, precisiones y detalles, pero sin cambios sustanciales en el fondo. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Pues Julián, pedía la palabra antes de publicidad. La intervención de Pablo Iglesias en el escenario político en función de la presentación de la moción de censura de colocar una reunión el día 20, antes de la elección del candidato socialista, obedece a una estrategia clara de canibalismo político y su fondo de comercio está en el Partido Socialista. Entonces, el Partido Socialista tiene un mar de fondo en este momento generado por un candidato conflictivo, un candidato difícil, un candidato perdedor que es Pedro Sánchez, contra una candidata que desde mi punto de vista, lo he dicho muchas veces, es la mejor candidata dentro de lo que hay, pero yo creo que había que haber puesto a un candidato de consenso que hubiera generado ilusión, que hubiera generado concordia, que hubiera generado fraternidad entre los militantes del partido y no lo van a hacer. Y pase lo que pase desde mi punto de vista, el Partido Socialista va a sufrir una fractura emocional como mínimo, si no de otro calibre. Y puede pasar lo que decía Jesús hace un momento, que nos ocurra lo que le ha ocurrido a otros partidos en el resto de Europa, en Francia correctamente, que han desaparecido, la izquierda clásica ha desaparecido o si no ha quedado residualmente ubicada en el escenario político. Sin duda el objetivo del Partido Popular y del Partido Socialista debe ser acabar con este tipo de política, yo no sé si bolivariana o venezolana o sabe de dios de dónde, porque esto sí es un peligro para España, esto es un peligro gravísimo para España y unir a este tipo con la posible victoria de Pedro Sánchez sería el acabose para este país, sin duda. Los empresarios no quieren esto, no queremos esto, sinceramente. Bueno, vamos a ver, yo, valorar las palabras a estas alturas de la película de Pablo Iglesias, yo creo que los medios de comunicación hacen bien en que cuanto más hable este señor lo deberían poner a todas horas y en todos los sitios y en todos los momentos posibles, porque yo que sigo creyendo en la inteligencia política de la sociedad española, cuanto más habla este señor más evidente es que este señor no tiene ni mensaje ni para España, ni para sus votantes, ni para nadie con un poquito de sentido común a nivel político en el ámbito nacional. Dicho esto y retomando el tema del Partido Socialista, a mí, yo creo que por parte de algunos candidatos a las primarias se está perdiendo el norte y han dejado a un lado que el Partido Socialista es el segundo partido de España y es un partido serio, es un partido con una tradición larga y es un partido que como tal debe actuar y los candidatos a ser secretarios generales de ese partido deben ser gente seria, gente sensata, que respete, como decía antes Jesús, las normas de juego y las reglas de juego que se han dado a ese efecto. Por tanto, si alguno de los candidatos está más pendiente de lo que pasa en otras sedes o de lo que pasa en otros partidos políticos, en este caso como Podemos, y está más pendiente del juego de la metáfora del número de avales, como decía antes Fernando, avales no son votos. Y el hecho de que una candidatura manifieste haber aportado 56.000 o 57.000 votos, o Susana 60.000, o el otro 12.000, bueno, pues habrá que ver cuántos de esos avales están regularmente emitidos y cuántos de esos avales han sido fraudulentamente emitidos solamente para jugar la partida de los medios de comunicación, la partida de las encuestas, la partida de la información primera y, como decía antes Fernando, el que da primero da dos veces. No, esto no es así, esto no funciona así. Ahora, si hay un candidato que ha aportado una serie de miles de avales supuestamente no conformes con las reglas del juego que se ha dotado el Partido Socialista para estas primarias, y luego cuando la gestora le eche para atrás, en base a esas reglas, esos supuestos avales fraudulentos, según manifiestan algunos por ahí ya en redes sociales, advertir o manifestar que eso es una maniobra de la gestora para impedir que Pedro Sánchez se convierta en secretario general, hombre, sería una evidencia de que un candidato al secretario general del Partido Socialista está siguiendo las directrices políticas de lo que para mí no es política, que es Podemos. Está siguiendo la manera de hacer política que nunca ha caracterizado al Partido Socialista. Un partido serio con el que se puede estar de acuerdo o no, pero un partido serio que hace política a nivel nacional y tiene un proyecto de España, o debería tener un proyecto de España, pero de luego, actuar así, si es que se confirma eso que se está diciendo ya en redes, y acusar de pucherazo a una gestora que se limita a cumplir la legalidad, pues manifiesta como que está más próximo al Partido Podemos que al propio Partido Socialista al que se presenta a dirigir. En cualquier caso, vamos a ver, hacer seguidismo de Podemos es lo peor que le puede hacer pasar al Partido Socialista. Y creo que hay mucha gente desvariando al respecto. Y recordando las palabras que ha dicho Pablo Iglesias, la primera respuesta que cualquier socialista le puede dar a Pablo Iglesias es ¿qué hiciste hace un año? Porque hace un año Rajoy, el Partido Popular, estaban también en la picota de la corrupción, y sin embargo Pablo Iglesias se negó a apoyar un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Luego, no entendería jamás que los seguidores de Pedro Sánchez ni ningún socialista sean capaces de hacer seguidismo de Pablo Iglesias, que está jugando su estrategia. Por tanto, el PSOE lo que tiene que hacer es tratar de conformar una nueva mayoría en torno a una izquierda mucho más racional, mucho más moderada, mucho más potente, que es la que de alguna manera ha hecho que este país avance durante mucho tiempo. Y creo que no es precisamente Pedro Sánchez, como ha demostrado el candidato ilegal. Pero además, digo una cosa, lo de la moción de censura de Pablo Iglesias, hombre, me parece una broma, ya lo he dicho antes, pero ¿dónde está el candidato? ¿Quién es el candidato? Es que no ha dicho ni el candidato. No es que el candidato de la moción de censura fuese Pedro Sánchez. No. No lo va a ser porque en ese juego no va a entrar. No van para ir los tiros. No van para ir los tiros. ¿Por dónde van? Es puro postureo. Sí, yo creo que lo de Pablo Iglesias se centra en sí mismo. Es una estrategia contra el PSOE, no contra Rajoy, no contra la corrupción, que eso no es lamentable, que no vaya ni contra Rajoy ni contra la corrupción, que vaya contra el PSOE. Yo creo que el Partido Podemos no va contra el PSOE. El Partido Podemos va contra el sistema constitucional de 1978. Y ya está. A partir de ahí, esté el PSOE o esté el PP o esté el que se ponga por delante. Lo quieras llamar así o no. Lo que quiere es ocupar el espacio de la izquierda, acabar con el PSOE para acabar. Y yo digo una cosa, no creo que Pablo Iglesias esté en condiciones de ocupar el espacio que el PSOE ha ocupado tradicionalmente. Precisamente porque su estrategia política, su propio ideología, su forma de hablar, de dirigirse y de hacer de la política, ya no es que sea rupturista con lo pasado, que puede serlo. El problema es que no es nada novedosa. Es un tipo de política absolutamente trasnochada, anquilosada y que duerme en la boina de las sierras y las guerrillas. Políticas. Yo creo que no tiene mayor sentido ni mayor... Pero ha sido muy prudente, Fernando, en tu exposición, porque este personaje no se merece ni un día del Parlamento nuestro, no se merece ni un día de militancia de ningún español favoreciendo el voto a este personaje, porque este nos insulta permanentemente. Insulta a España permanentemente. Julián, Julián, que nos guste o no nos guste, tiene cinco millones de votos. Sí, lo que tenga. Pero bueno, yo como soy... Y eso hay que respetarlo. Pero como hablamos de democracia, como ellos siempre hablan de libertad de expresión, yo digo libertad de expresión. Este personaje no representa, yo no creo que no representa ni a su hermano, si es que lo tiene. Yo respeto... Es un personaje impresentable, salchichero y vamos, y de medio pelo. Julián, yo respeto infinitamente a quienes hayan decidido... A quienes hayan decidido votarle, porque es absolutamente democrático. Lo que no voy a compartir en ningún momento son sus estrategias y las formas en que está haciendo política, que desde luego a este país no le vienen bien. Porque yo creo que está polarizando, que está radicalizando, que este país lo que necesita es diálogo, cordura, sensatez, acabar con la corrupción de verdad, acabar con la corrupción de verdad y presentar un proyecto de país que puede salir adelante. Un nuevo sistema productivo, ideas, y este tipo no presenta ni idea ni sistema productivo ni nada, porque no sabe nada de eso. Solo es un ideólogo, seguidor fiel del revanchismo venezolano y quiere imponer aquí criterios del siglo pasado. Este tipo debe, vamos, el Partido Socialista debe hacerlo desaparecer de la política por los siglos de los siglos. Jesús, sí, avanzamos, por favor. Sí, sí, por avanzar. Fíjate que estamos hablando del personaje porque lo que sí maneja hábilmente es el juego de la confusión, ya no es el juego de tronos. Es decir, con base en un elemento aparentemente real, que es el de la corrupción, que ese es otro tema distinto, pero que es verdad que está ahí, a partir de ahí se monta todo un espectáculo como si fuera cierto. Es decir, primero, no se ha materializado la moción de censura, pero además nadie se ha planteado, ¿es posible un gobierno alternativo? Es decir, ¿hay votos suficientes en el Parlamento como para que sea posible un gobierno alternativo? Porque es que no lo hay, o por lo menos no lo hubo en un momento determinado. Y esto es algo que a la gente se le olvida, porque claro, parece que es decirlo y hacerlo. Bueno, vamos a ver, hay que sumar votos, que fue por lo que nos salió la otra vez y por lo que el Partido Socialista se abstiene en un momento determinado, porque los ciudadanos votan lo que votaron. Y votaron al Partido Popular, que votaron, nos guste o no nos guste, pero le votaron. Y tenía la mayoría relativa. Y en el Senado tiene mayoría completa. Bueno, esos son los datos. ¿Y luego qué? ¿Qué hacemos? Una especie de rebañar a ver todo el que venga por aquí que se apunte. Bueno, es que eso no da ninguna estabilidad a ningún tipo de gobierno. Bueno, pues todo eso se le olvida a la gente y estamos aquí montando un pollo sobre algo que es absolutamente irreal. Y cada semana una historia nueva. Porque había montado el autobús, ahora la moción de censura... Que es verdad que lo de la corrupción debe ser. Pero si eso no lo... Pero vamos a añadir, es decir, es que él tiene que pedir el voto a los que ha negado el pan y la sal. Le tiene que pedir el voto al PSOE y le tiene que pedir el voto a Ciudadanos para que esa moción de censura triunfe. Pero vamos a ver, si tú no lo hiciste, ¿por qué ahora te tienes que sentir correspondido? ¿O es que no había que censurar a Rajoy cuando se podía y se podía llegar a una mayoría con una cabeza visible, con un nuevo gobierno? No lo hizo. Y de ahí, por ejemplo, el cabreo del presidente de la gestora del PSOE, que le ha contestado de forma contundente, que usted quiere volver a la escena del crimen. Señores, por favor, avanzamos. Hay encuestas interesantes y tan interesantes por la contradicción que existe incluso entre ellas mismas porque hay afirmaciones que sinceramente ponemos también en duda o por lo menos desde luego tendríamos que aceptar con estupefacción porque no daríamos crédito. Nos referimos a encuestas de NC Report por un lado, Metroscopia por otro, referente a unas posibles elecciones en la Comunidad de Madrid. Pues bien, los dos sondeos que se han publicado en estos últimos días son, como les digo, absolutamente opuestos el uno con respecto al otro. Mientras que en el Ayuntamiento, según la razón, el Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, conseguiría un gobierno en mayoría suficiente en la comunidad, según el país, el Partido Popular caería de forma muy significativa. También afirman estas encuestas que hechos tan importantes como la operación Lezo, que como saben ha costado la dimisión del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la detención y la dimisión posterior de Esperanza Aguirre, no han pasado factura a la respuesta de los encuestados. Ese es el punto que tanto nos extrañaría. Por tanto, hay ingredientes que sí merece la pena que se sometan a análisis. Ahí tienen la primera de nuestras, la segunda. Vamos a ver, compi, Richi, porfis, si podemos volver al primer gráfico. Ahí, muchísimas gracias por ir paso a paso analizando en primer lugar, según NC Report, para la razón. Con fecha 1 de mayo aquí, esas fechas sí son importantes. Por lo que les explicaba, se han tenido o no en cuenta, se han recogido o no acontecimientos tan importantes como el que comentaba antes. Pues bien, según esta encuesta, las elecciones, los resultados quedarían de la siguiente manera. El Partido Popular obtendría 22 escaños, el Partido Socialista 9, ahora Madrid, es decir, el Partido de Carmena 19 ciudadanos se quedaría con 7 escaños. Tienen abajo los resultados de las municipales de 2015 para que puedan establecer una comparatoria. Vamos ahora sí, al siguiente gráfico que veíamos antes. Ahí lo tienen, en forma de barras, encuesta de metroscopia para el país, en comparativa también con las elecciones autonómicas pasadas. Vamos a analizar esa intención de voto y las diferencias con respecto a los anteriores comicios regionales. El Partido Popular pasaría de 48 a 36 escaños. Vemos cómo, según Metroscopia, sería la primera vez, eso sí, a nivel autonómico, que el Partido Popular registra un retroceso. El Partido Socialista también, una considerable disminución de 37, pasaría a 27 escaños. Podemos aumentaría de 27 a 35 y Ciudadanos pasaría de 17, fíjense, a 31. Sorprendentes, porque al final rompen toda esa evolución de los partidos que venimos recogiendo en las encuestas anteriores durante muchísimos meses. Y vamos, por último, a recoger una última imagen en cuanto a la percepción concreta que tienen los encuestados sobre Cristina Cifuentes, refiriéndonos nuevamente a las elecciones en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues a favor se mostraría el 63%, en contra el 33%, no sabe, no contesta, no se pronuncia tan solo el 3%. Lo que decíamos al principio, compañeros, una encuesta contradice a la otra. Ambas, lo cierto es que establecen puntos de inflexión hasta ahora no vistos en sondeos anteriores, retroceso de los partidos tradicionales, un incomprensible aumento de Podemos a nivel de Madrid. Bueno, yo creo que estamos ya cansados en este programa y en otros tantos de decir que las encuestas solo son encuestas, ¿no? Pero yo desconozco la muestra de la encuesta de Metroscopia, sí conozco la de NC Report, me parece que es, que es una muestra de 700 llamadas telefónicas que a nivel regional de Madrid pues se antoja como un poquito escaso para llegar a una serie de conclusiones tan específicas como las que llegan. En cuanto a comparar una con otra, bueno, a mí me sorprende que alguien, desde el punto de vista de la sociología y del análisis de las encuestas, pueda llegar en la misma encuesta a concluir que el partido Podemos pierde una concejalía o pierde un concejal en el Ayuntamiento de Madrid y sin embargo gane no sé cuántos diputados a nivel regional en la Asamblea de Madrid. Me parece de una incongruencia tal que no se sostiene con los mismos datos y con las mismas llamadas. Y aparte se sostiene menos el hecho de que el Partido Popular pierda ocho escaños en la Comunidad Autónoma de Madrid con el hecho de que el líder mejor valorado o la líder mejor valorada del ámbito regional con un 63%, que se dice pronto, pero un 63% pues habría que remontarse tiempo atrás para encontrar ese tipo de valoraciones en un líder regional, sea Cristina Cicuente. A mí me parece que las encuestas, pues bueno, no dejan de ser una manera de alimentar debates, una manera de alimentar egos de algunos políticos, no deja de ser una manera de hacer una fotografía, si quieres, incluso movida, de la realidad de un momento determinado de la sociedad, pero a mí no me cabe ninguna duda que no solamente la operación Lezo en Madrid, sino toda la dinámica que está sufriendo, no solamente el Partido Popular, porque el Partido Socialista también tiene lo suyo, PDK también tiene lo suyo, son íntimos herederos directos de convergencia. Es decir, todos los partidos tienen lo suyo. Podemos incluso es víctima de sus propias manifestaciones, de sus propias ocurrencias. Todos los partidos tienen lo suyo y que solamente se puede llegar a la conclusión de que al Partido Popular no le pasa factura a la operación Lezo, yo creo que evidentemente la operación Lezo pasaría factura no solamente al Partido Popular, sino a cualquier otro partido que lo hubiera sufrido. Por lo tanto, es una fotografía que para mí no refleja la realidad de lo que es la intención de voto a fecha de hoy en Madrid. No sé de ello quién diga que las encuestas están manipuladas, ni muchísimo menos, pero sí que da la impresión de que hay un tufillo un poco raro, una contradicción entre unas y otras. Y por no entrar a debatir lo que ya ha hecho magistralmente Pablo, yo lo que sí digo es que cómo no le va a pasar factura al Partido Popular el tristemente célebre caso del ilustre almirante Lezo, que le podrían haber puesto otro nombre, porque el almirante Lezo no se merece ni mucho menos que este caso repugnante de un político corrupto, repugnante, se llame el caso Lezo, porque si levantara la cabeza... Al menos acertaron al ponerle nombre, porque toda la operación viene por Cartagena de India, con lo cual algo sabían. La defendió el pobre con cinco barcos contra una armada inglesa casi invencible y dejó su ojo, su brazo, su pierna, y le llamamos a un caso de un corrupto, comparamos a un corrupto con el almirante ilustre Lezo, que por cierto no sabemos ni dónde estará enterrado el pobre. No es comparación, simplemente ha sacado el nombre de la operación y no creo que se establezca relación alguna. El del director general de la Guardia Civil que estuvo en Ávila encarcelado, hubiera sido un buen caso, ¿cómo se llamaba aquel? Roldán. El caso Roldán le ponían al repuesto, entre el golfo salta el juego. La mediocridad que demuestra el Partido Popular, pensando que esto no le pasa factura, es de tontos, es de tontos, de género tonto, y esto sin duda lo que hace es generar votos, que sí puede ser cierto que el Partido Populista de Podemos aumente en número de votos, aumente Ciudadanos incluso, porque a Río Revuelto ganancias de pescadores, y al devenir del Partido Popular los votos se los lleva Ciudadanos y el PSOE pierde y gana, puede que gane Podemos en la votación, porque claro, con cada ocurrencia semanal que a este tipo se le ocurre, el autobús, ahora no sé qué, sí es posible que puedan subir algún voto. Sí, yo quería hacer una, con respecto a esto, la de Metroscopia tiene 1860 entrevistas, y son hechas llamadas telefónicas a móviles, yo ya lo he dicho en alguna ocasión, cada vez es más difícil hacer una encuesta, salvo que se haga en los hogares, hay que, en persona, hay que seleccionar muy bien la muestra, lo que no puede ocurrir es que haya encuestas tan contradictorias, ahí me enseñaron que una encuesta es una foto fija del momento, claro, mire usted, si usted fotografía a la misma persona con la misma cámara no le pueden salir dos personas diferentes, luego aquí en esta encuesta hay errores, y hay errores de bulto, y posiblemente sean de las dos, y lo que he pedido muchas veces es que yo creo que para que las empresas de sondeo tengan rigor, alguien debe controlar esto, lo que no puede ser es que a interés de parte los sondeos concluyan una cosa o concluyan la contraria, yo sinceramente me parece que hay que ser más serios en todo esto, y luego además quedan algo más de dos años para las elecciones, entre una cosa y la otra, pues evidentemente ambos sondeos me parecen una auténtica filfa, no me voy a creer ninguno porque no creo que ninguno de los dos esté hecho con el rigor suficiente como para creérselo. Tenemos que ir a Publi Jesús, pero ya sabes lo que se llama esto, cebar, al final mayor expectación a la vuelta porque queda pendiente tu intervención. En unos minutos escuchamos a Jesús. ¡Gracias!